¿Qué es el principal desafío que tienen los trabajadores frente al derecho de la sindicalización y su ejercicio? En primer lugar es el temor. Yo creo que todavía existen una serie de prácticas de carácter antisindical que llevan a la discriminación, en donde entonces una persona que quiere organizarse sindicalmente es señalada y se le excluye de su trabajo y por tanto entonces pierde la posibilidad de tener un ingreso y de tener una posibilidad de mejorarse. Pero por el otro lado yo creo que también hace falta un mayor conocimiento, una mayor difusión, un mayor acercamiento de las organizaciones sindicales a los jóvenes, a las propias mujeres y de hacer ver cómo su participación en las organizaciones sindicales fortalece su ciudadanía, fortalece su bienestar, mejora las condiciones de vida en su trabajo, pero también las condiciones de vida de su propia familia. El sindicato no solamente tiene una tarea hacia adentro del lugar de trabajo, sino tiene una tarea fundamental con Chile, como lo acaba de decir el presidente de la CUT. Hay que ver, sí, por los problemas internos, pero hay que ver fundamentalmente por los problemas del Chile. Entonces, todo trabajador que quiera buscar un mayor nivel de desarrollo de su país, que quiera tener una mejor ubicación en términos de desarrollo, es necesario que se organice y participe. Y la organización sindical es la organización fundamental a través de la cual los trabajadores pueden participar.